Yo no quería quererte y no lo pude evitar Creí poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar Y yo no sé mi amor que voy buscándote, si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que voy besándote, si yo no me quiero enamorar, no me quiero enamorar Vuelta en silencio mis besos, despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo, pero a mi corazón quien le puede explicar Y yo no sé mi amor que voy buscándote, si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que voy besándote, si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor que voy besándote, si yo no me quiero enamorar No me quiero enamorar Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Y yo no sé mi amor que voy besándote, si te gano pierdo libertad No, 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 no Y yo no sé mi amor que voy besándote, si yo no me quiero enamorar No me quiero enamorar Música 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 Música